¿Qué es la institución educativa? Esa institución educativa tiene ciertas particularidades. Una de ellas es que tenemos alrededor del 40% de estudiantes con discapacidad sensorial, cognitiva o motora. Con respecto a la comunidad sorda, la dificultad para acceder al español escrito limitaba bastante esas actividades. Por ello, entonces empezamos a realizar videos que contaban con la interpretación en lengua de señas y a disponerlos en diferentes canales. Los dispusimos en YouTube, en Facebook. Creamos una plataforma, un curso en Moodle que les permitía a ellos también ir desarrollando actividades y juegos para poder hacer un poquito más interesante el proceso de aprendizaje. De la mano de Computadores para Educar hemos podido brindarle a los estudiantes competencias digitales que apoyan el aprendizaje de otras áreas del conocimiento. En este caso, el desarrollo de competencias en el área específica de ciencias naturales y con las adaptaciones que necesita la comunidad sorda. Con la interpretación en lengua de señas colombiana, con los subtítulos para aquellos estudiantes que están avanzando en el proceso de adquisición de la segunda lengua. Es lo que nos ha permitido el programa a nosotros a nivel institucional. La tecnología es muy importante para la comunidad sorda porque el hecho de que ellos necesitan más de lo visual que lo escrito y lo teórico, pues lo remite a uno, a que necesitan mucho el uso de los computadores aquí en la institución. Aquí hay una sala de sistema, afuera de esos están los computadores que vienen en las maleticas que son los computadores para educar. Igualmente, por medio de esos computadores, ellos han aprendido Excel, Word, a manejar internet, a hacer páginas web, todo lo que implica la clase de tecnología informática como tal y siempre por medio del puente de comunicación que es el intérprete. Bueno, cuando la profe Moni nos enseñaba o nos llevaba a la clase los computadores para educar con la maleta, ahí podíamos cada quien, cada sordo, estudiante sordo, podíamos buscar la información en el computador y cada uno usarlo a nivel personal. O sea, en ese aspecto, como en la casa yo no tengo un computador, la profe al prestarnos el computador aquí en la institución, pudimos aprender sobre el ADN, las células, las especies, la evolución y hacer muchas actividades que ella nos propuso por medio del computador y gracias a la profe que hizo eso por mí, por el colegio. Bueno, en cuanto a la tecnología, los computadores que tenemos en la institución, pues para la comunidad sorda son importantes porque son de beneficio para que los profes los usen en su forma de enseñarnos, la guía, la metodología que utilizan en clase. Y ese aprendizaje, pues es un aprendizaje que me sirve para mi futuro y porque yo puedo entender que como persona sorda soy capaz de aprender y manejar la tecnología. Gracias al Ministerio de las TIC por brindarnos esas herramientas que han permitido a los estudiantes el desarrollo de competencias digitales, pero también además el mejoramiento académico en diversas áreas del conocimiento.